Hola habitantes en el país de los jóvenes, mi nombre es Vicky Casasola, yo soy gerente de producto de Samsung y hoy me acompaña Frey Wong, gerente de mercadeo para Samsung. Bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionada, son ustedes los primeros en conocer nuestro nuevo Galaxy S10. Es un nuevo diseño revolucionario, es el nuevo estándar que tenemos en tecnología. Contamos ahora con 6.4 tamaño de pulgadas, ahora quitamos todos los distractores, llevamos la pantalla de esquina a esquina. Adicionalmente, tiene una tecnología de lo que le llamamos nosotros el HDR10+, y que es lo que hace esto, es tener mejor colores en la pantalla, y es lo que se asimila más al ojo humano, como nosotros percibimos. No son esos colores tan brillantes o todo como nosotros a veces no se ven tan naturales, sino que ahora tal como lo percibimos nosotros naturalmente, así es como se ve. Adicionalmente, en aquellos ambientes cuando nosotros tenemos mucha luz y a veces nos cuesta ver el celular y tenemos que estarlo tapando el sol para poder leer lo que estamos viendo, pues ahora ya no lo tenemos que hacer porque simplemente esto se adapta a la pantalla y podemos ver siempre a la pantalla. Y en aquellos ambientes que son muy oscuros, también me va a permitir hacer de que no me afecte tanto la vista. Y eso es lo que va a permitir que no pueda en la noche yo poder leer mejor, se autoajusta y voy a poder ver, leer sin ningún problema. Estos cambios de tecnología no han sido solo por fuera. Por dentro van a encontrar un nuevo software, Samsung One UI, y van a poder observar que ahora van a poder manejar su teléfono solo con una mano. ¿Esto qué quiere decir? Es que ahora tenemos todos los distractores también de una manera muy ergonómica. Con solo un dedo yo voy a poder manejar absolutamente mi teléfono. También en temas de seguridad, somos el primer teléfono con una huella ultrasonic 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nadie, nadie va a poder hackear nuestro teléfono. Es contra agua, es IP68, así que con agua, polvo o con luz inclusive, va a poder detectar la huella y van a poder desbloquear su teléfono a una velocidad increíble. Adicionalmente, pues el nuevo S10 Plus viene con cinco cámaras. Y esto es lo que se asimila lo más cercano a una cámara profesional. Imagínense qué increíble es ya no tener que andar cargando tantos accesorios hoy en día. Una cámara, el montón de lentes. Y a través de esto, pues con cinco lentes, tres en la parte principal y dos frontales, me va a permitir tener esa calidad de fotografías como todos nosotros quisiéramos tenerlas y decir, wow, tengo una fotografía como un fotógrafo profesional, ¿verdad? O sea, realmente esto viene también a tener el ultra wide angle en el lente. Eso permite tener hasta 123 grados de ángulo, que normalmente cuando nosotros tomamos una fotografía en panorámica, se ve solo una parte, pero ahora esto me va a permitir tener más amplitud y poder detectar tal cual como nosotros a veces visualizamos. Algo que tiene también es el estabilizador. Bueno, para todos hoy en día que nos encantan hacer mil cosas, andar en una bicicleta, grabar cuando estamos corriendo, cuando estamos haciendo actividades de deporte, todo eso tiene, pues me lo viene a facilitar porque ahora tengo un estabilizador que permite tener siempre, cuando grabo la calidad de videos, de la mejor forma. Yo creo que se están preguntando, bueno, ¿por qué tenemos tres modelos? Tenemos tres porque pensamos en cada uno de nuestros usuarios. Contamos con el S10 Plus, el S10 que pueden ver aquí en medio. Y el S10E. Ajá. Prácticamente porque pensamos en todos, en cada uno de nuestros usuarios. Este contiene todas las tecnologías, pero es de una manera más compacta. Este que tenemos aquí, como mencionaba Frey, tiene tres cámaras de la parte trasera y dos frontales. Y este en medio que es el S10, va a tener tres cámaras de la parte trasera y solo una frontal. En temas de batería, pues también pensamos, nos tenemos que olvidar de estar cargando un cargador o estar pidiendo batería, o estar viendo que alguien nos preste su teléfono. ¿Por qué? Porque este ya está diseñado con una batería súper potente de 4100 miliamperios. Esta es una batería para todo el día con alto tráfico. También para contarles, una de las nuevas tecnologías que tenemos es también, no solo tenemos batería para todo el día, sino ahora también podemos compartir batería a otros devices. Bueno, ¿y qué más les puedo contar? Creo que es sumamente importante el tema de capacidad del teléfono. Contamos con tres capacidades. En el S10 Plus contamos con un tera de memoria. También contamos con 512 gigas y el más pequeño que va a ser de 128 gigas. Ambos vienen con un procesador RAM súper potente, pensando en aquellos usuarios que adoran el tema de juegos, de jugar y en línea. Para todos estos usuarios, los gamers, diseñamos este teléfono para que puedan jugar con él sin ningún inconveniente, con un procesador y un enfriamiento de una última tecnología. Mis queridos habitantes del país de los jóvenes, los invito a que conozcan más de nuestro producto de la gama Premium Galaxy S10. en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados y hasta pronto.